En la provincia de Toledo, cerca del famoso castillo de Lopesa... ...nos encontramos con Lagartera... ...una localidad que todos conoceréis a partir de ahora... ...por sus tradicionales bordados. Lagartera es un lugar de obligada visita para los amantes del descanso... ...del buen comer y de la artesanía... ...además podemos adquirir sus bellísimos bordados... ...labor artesanal que se ha enseñado durante siglos de madres a hijas. Según vas andando por las calles de Lagartera... ...te das cuenta de que la gente de aquí vive por y para los bordados. Es por eso por lo que hoy hemos venido aquí... ...para conocer a una de sus bordadoras más famosas... ...Rocío Lozano. ¿Qué tal Rocío? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y primero lo que más me gustaría saber... ...es cómo empezaste en el mundo de la artesanía. Pues en el mundo de la artesanía empecé desde pequeñita... ...porque desde que naces lo estás viendo en casa... ...ya que soy la tercera generación en mi familia. ¿Qué importancia tiene el bordado en tu vida? ¿Qué significa bordar? Pues para mí te puedo decir que es todo... ...porque creo que no concebiría mi vida sin estar bordando... ...la verdad es que sí. ¿Y qué técnicas tienes? Vamos a ver alguna... Vamos a ver, os comento... ...las técnicas del bordado de la gartera son varias... ...tenemos el deshilado... ...el deshilado es sacar los hilos de la misma tela... ...y una vez que los hilos se han sacado... ...se hace el dibujo que va dentro... ...y del calado podemos pasar luego ya lo que es el bordado... ...¿ven? ...todo esto es bordado... ...todo esto es contando hilos... ...aquí la mujer lagarterana siempre vistió con el traje de lagarterana... ...a partir de ahí cada una se bordaba su cinta... ...se hacía su traje, se bordaban sus medias... ...y a partir de ahí se empezó... ¿Le cogían el vicio a coser? No, pues porque era tan bonito... ...pues que la gente bueno se les propuso el hacer... ...pues utilizar un trapito... ...lo utilizaban como un bañito... ...empezaron mantelería... ...y a partir de ahí... ...se empezó ya a comercializar lo que son los bordados de la gartera. Padres empezaron desde la primera edición... ...que se hizo Farcama... ...y bueno ahora continuamos mi marido y yo... ...y la verdad es que nosotros en Farcama... ...para nosotros es pues... ...como si fuera nuestra casa... ...porque mi padre la tenía mucho cariño... ...me lo transmitió y ahí estamos... ...y seguiremos mientras podamos seguiremos en Farcama. Nuestro stand siempre verán bordados auténticos de lagartera... ...a mí me gusta poner además siempre... ...lo que en la fachada que digo yo... ...me gusta poner prendas pues muy valiosas... ...para que vean realmente el trabajo que esto lleva. En Farcama verán todo lo que es artesano... ...van a ver gente trabajando... ...cómo se va elaborando... ...yo estoy todo el día también bordando en el stand. Y después de dar un paseo por esta preciosa localidad... ...terminamos nuestro reportaje... ...con este monumento dedicado al traje típico de lagartera... ...nos vemos en el blog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!